En la solicitud sobre el tema de la huelga, al gobierno lo que le corresponde es garantizar el cumplimiento de la ley y acudir a las instancias judiciales competentes para que se respete la legalidad. Sin embargo, el gobierno está dispuesto a conversar en la mesa de diálogo sobre las consecuencias de una eventual declaratoria de ilegalidad. El derecho a la huelga es un derecho fundamental que está establecido en los reglamentos de OIT. Nosotros lo que le pedimos a Marvin Rodríguez es que desestimaran el movimiento, prácticamente no lo declarasen ilegal, puesto que esto dañaría el salario de los trabajadores y trabajadoras. Pero igual, si tenemos que defenderlo en los juzgados de trabajo, así lo haremos hasta el final. Lo que más nos preocupa es que no hayan querido sentarse, que hayan tenido una actitud monóloga, que hayan tenido una actitud tirana y además una actitud en contra de la clase trabajadora, donde ni siquiera quisieron hacer de recibo la propuesta del sector sindical. Compañeros y compañeras, la ANDE se prepara para un movimiento y es un movimiento que tendremos que analizar, porque esto le costará al país muchísimo dinero y esperemos que resolvamos esta situación fiscal entre todas y todas, porque es un problema de todos y todas en este país.